¡Vamos! 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 Muy redón y corrientes, faltan 15 cuadras, un kilómetro y medio ya está el obelisco. Hay un mar de gente, miles de personas por cuadra, todo el mundo dirigiéndose al obelisco y obviamente vamos a ir para allá. No sé a qué hora vamos a llegar, no sé si vamos a llegar, pero la idea es ir para allá y disfrutar el día como nunca. Disturbios, Disturbios, como siempre hay Disturbios, pero póngale onda, ganó Argentina, pero así somos los argentinos, no ganamos a Piñez igual, ¿eh? ¡Vamos! 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 Reflexiones. A ver. ¿Por qué acá hay tanta gente como yo que no mira fútbol y destaca, Pablito? Sí, porque el fútbol trasciende, no sé, o sea, cualquier sentido que puedas encontrarme, esto es general fútbol. Maxi, ¿por qué estamos acá los que, como yo, no festejamos nada? Es algo generacional también, porque tu viejo lo hizo, vos lo hiciste cuando era chiquito y tenés que volver a repetirlo. Es una buena identidad, nada más que eso. Es identidad. Ahí está, me gustó. Buen día. Llegamos a la mismísima Avenida 9 de Julio. Fijate, mirá, mirá lo que es esto. Es épico, increíble, nunca pasó algo así. Hace más de 20 años, 30 años que no se ve algo así en Buenos Aires, mirá. Allá del obelisco. Gente de fiesta, hoy. Y empieza a caer la tarde. Sí, se empieza a poner el solcito, se empieza a hacer de noche cuando van 400 metros. 400 metros. Allá está el obelisco. Hasta acá llegamos, estamos llegando. Esto es una fiesta, un evento increíble. Vamos. Colón pintó la joda a esta fiesta acá. En la fiesta abajo de la bandera argentina. Vamos, carajos. ya está allá. ¡Vámonos! ¡Déjate las pelas! ¡Que suerte y que sí! ¡Que tenés, tenés! ¡Vamos! ¡Vamos! Salimos un poquito de barbo. ¡Vamos! ¡Vamos! Salimos un poquito del ajite. Que igual es en plena 9 de julio. Acá llegamos al metrobús. Estás un poquito más tranqui la cosa. Es un crema. Es como que vayas a un recital. Como que vayas a una fiesta electrónica. Como aquí toque el Indio Solari. Así es. Hay miles, decenas de miles de gente festejando y cantando acá. Nunca me pasó algo así en la vida de adulto. Es la primera vez que veo tanta gente punta. Tanta emoción. La gente canta, baila. Hay fiestas improvisadas. Hay gente acá mismo. Fíjese. En el techo del metrobús. Una fiesta. Una fiesta única. Que nada más se puede vivir acá. En Argentina. Y en Buenos Aires. Seguimos. A ver si sabemos algo con la noche. Se aguanta la batería. Nos encontramos con IP. Un milagro. Un milagro habernos encontrado acá. Un milagro habernos encontrado acá. Pero ahí viene nuestro amigo Iván. Con quien festejamos también partidos. Santillanes. Les 2 musicales. Los campeones de Deja. Los campeones de labenas de la unимость. El campeón de Esteván... exchange el campeón de Estadal. las voces artificiales y allá para allá está el obelisco estamos sobre esta selección dice el obelisco en avenida santa fe en vivo y nos vamos por todo por hoy se terminó el mundial campeones campeones así que les agradezco mucho a todos los que ven el vídeo y que vieron la serie de estos vídeos gracias suscribanse al canal denle like al vídeo y nos vemos en otro vídeo estamos con el tema de la casa atentí se vienen novedades con la gran reforma de nuestra casa así que prontito ya mañana estado pasado subo el segundo vídeo de la gran reforma de nuestra casa chau todos